Muy buenas y bienvenidos a mi canal, muy buenas y bienvenidos a Cryptoday Y hoy chicos os voy a traer un par de noticias Antes de nada recordaros que tenéis en la descripción un enlace para uniros a nuestro canal de Telegram Ya somos más de 200 personas, hay un buen ambiente increíble y la gente está encantada de contestar cualquier duda Vamos a ver también un par de noticias Vamos a empezar hablando del Bitcoin el cual después de rebotar a esa zona de los 50.000 Que habíamos dicho que más o menos podía rondar esos 50.000, 55.000 y seguir por esta zona de aquí Yo pensaba y dije que se podía incluso ir por esta zona por encima de la tendencia bajista Pero de momento fijaos que está en una intersección bastante importante De momento ha tenido la suficiente fuerza como para romperla y no solo romperla sino como para quedarse por encima Lo cual está bien pero eso todavía no significa, fijaos que ahora mismo la vela está justo encima Eso no significa que todavía tenga un impulso alcista ¿vale? Hay que seguir viendo si esto continúa, si después de este máximo digamos de esta subida tiene un mínimo creciente Pero yo personalmente sigo todavía diciendo y opinando que vamos a continuar cayendo por esta zona Cuidadito con las altcoins en ese caso Vamos a ver un par de noticias rápidas, sencillas Y es Bloomberg dice que Bitcoin se está convirtiendo en un activo sin riesgo y podría llegar a los 400.000 dólares este 2021 Yo creo que es una cifra demasiado elevada para terminar el año Yo creo que rondaríamos más bien los 100.000, 80.000, 100.000, 110.000 Depende de cómo vayamos avanzando De momento hemos tenido un impulso demasiado rápido y por eso estábamos yendo a unas zonas demasiado elevadas Para el tiempo en el que estamos, estamos todavía en marzo ¿vale? Yo considero que para finales podríamos estar a 90.000, 80.000, 100.000 quizá Pero bueno, de momento en ese caso todavía sería cuestión de seguir esta línea alcista Que por ejemplo en este caso, en caso de seguirla, llegaríamos a agosto en unos 80.000 Sí que es verdad que el FOMO, las instituciones, los fondos de inversiones y todo esto Si van entrando va a hacer que el precio, quieras o no, vaya repuntando y vaya teniendo impulsos cada vez más alcistas Pero bueno, de momento si sigue corrigiendo por aquí, sigue siendo bien Le está dando un poquito de aire a las altcoins Así que de momento, pues viene el Bitcoin Vamos con la siguiente noticia Es simplemente comentar que el creador del modelo Stock to Flow Que es el modelo que hablaba de a dónde podía llevarnos el Bitcoin El cual de momento lo está siguiendo bastante bien No cree que el mercado alcista de Bitcoin haya terminado Su opinión, apenas llevamos 4 meses en el mercado alcista y no estamos ni cerca del final Bitcoin acaba de empezar Más que nada esto lo comento porque muchas veces estoy oyendo que me decís que Bitcoin está caro Sí, Bitcoin está caro, obviamente Pero no hace falta comprarte un Bitcoin entero Te puedes comprar 20 satoshis, 50 satoshis, 1000 satoshis Y al fin y al cabo es una inversión, es un dinero que a la larga como estamos en una tendencia alcista Se va a ver que tiene un buen rendimiento y vas a tener ganancias, vas a obtener beneficios Quizás no tanto como lo harías en cuestión de una semana o un mes en una altcoin Pero es un recurso de valor, es una forma de resguardar nuestro dinero Resguardar nuestros beneficios Y poquito a poquito ir teniendo más rendimiento de nuestro porfolio Mejor dicho, de nuestras criptomonedas De nuestra inversión Vamos con OMI El cual hoy ha hecho ni más ni menos Ahora vuelvo con Cardano y demás Hoy ha hecho ni más ni menos en un momento dado Prácticamente un 17% Perdón que lo he cogido muy arriba Y ahora me he pasado un 17% en un momento dado Vamos a verlo en gráfico de 4 horas Que así lo vemos un poquito más claro Teníamos esta línea de tendencia marcada Ha ido a rebotar y a buscar esa zona de los 0,019 11,9 más o menos Si nos fijamos, de hecho Estaba bastante claro, yo no sé cómo no la marqué Debería haberla marcado Más que nada porque si nos fijamos Aquí, en esta zona Ya ha intentado rebotar bastantes veces No es la primera vez Lo ha intentado hoy Lo ha intentado el día 21 Lo ha intentado el día 20 Bastantes veces Así que de momento chicos Fijaos que aquí también Fue un punto donde no quiso perderlo E intentó rebotar ese precio Y aún así no lo consiguió Porque días después nos vinimos hacia abajo Pero de momento pues ha ido de nuevo A retestear esa zona Veremos a ver Si después de retestearlo Continuamos por encima de ella O podemos hablar de que todavía Pues falta un poquito de tiempo Para que termine de consolidar La quema de los tokens Que ha habido últimamente Ha sido muy importante Y es bastante probable Que el precio se haya visto Correlacionado Con el tema de los tokens Y la venta De los NFTs Tan importantes Que ha habido Sobre Ultraman Y vamos con Cardano Contra el Bitcoin Vamos a ponerlo un momentito En gráfico de un día Vale Vamos a ver como después de ayer Intentar Vamos a ver como ayer Después de intentar romper Esta tendencia alcista No lo consiguió El precio se ha venido abajo Pero de momento Tampoco hemos perdido Esta línea de tendencia Que estábamos teniendo Por lo tanto Seguimos diciendo Que el día 29 30 31 O incluso El día 2 Podría ser también Un punto bastante clave Para Cardano Porque tenemos esta intersección Por aquí Y en el caso De llegar a este momento Sin tener la suficiente fuerza Es bastante probable Que se vaya a ir A esta zona De los 1800 De nuevo Vamos a verla Contra el dólar Si vemos Cardano Contra el dólar Podemos observar Como después de la subida De nuevo Volvemos a estar Tanto por encima De la barrera De los 1.16 1.19 Más o menos Donde estábamos Marcado a 1.16 Ha intentado apoyar ahí Y si nos fijamos Es un punto Un poquito también Clave Crítico Porque ahora Es cuando Debería Demostrarnos Si el precio Quiere continuar Sobre esta línea De tendencia Que teníamos marcada O finalmente No se va a apoyar en ella Va a intentar romperla Del todo Porque En este caso Podría ser que Se quedase O lateralizando Por esta zona O que vaya a retestear La zona De los 0.98 Yo sinceramente Veo que tiene Un poquito de fuerza Es bastante probable Que intente Mantenerse por aquí Encima Pero en un momento Dado La pierda Y vaya a rebotar Otra vez Contra el 1.16 Ya veremos A ver Cómo avanza De momento Está bien Tenemos una noticia Relativamente importante Con Cardano Veremos a ver En qué termina Eso Y en qué acaba Eso Y es el hecho De que el fundador De Cardano Charles Hoskinson Declaró el 25 de marzo Que está explorando Formas de incorporar Los NFTs A la red de Cardano Es fácil Clonar estos protocolos Es fácil Asociarse con ellos Solo en el caso De los NFT Nos hemos puesto En contacto Con varios De los 10 Principales Mercados Y ya hemos Iniciado Las conversaciones Para que se pasen A Cardano ¿Por qué? ¿Por qué no? Es una conversación Fácil Y solo se trata De recursos De ingeniería Este tío Este tío Este tío Sabe Continuamos Vamos con BitTorren El cual Esta vez Ha vuelto a romper Vamos a verlo Un gráfico de 4 horas Que lo veremos Un poquito mejor Ha roto Ahora sí que sí Esa línea de tendencia Alcista Después de haber Quedado con una vela Un poquito fea Creo que esta vela Es la que estuvimos Viendo ayer En el vídeo de ayer Ha intentado romperlo Lo ha conseguido Si nos fijamos Ha intentado Rebotar en ella Varias veces Pero de momento El impulso Está siendo Bastante alcista Entre comillas Porque si nos fijamos En esta vela Y en esta vela Quiere decir Que el precio Ha intentado Irse hacia la zona De los 00041 Ha rebotado en ella Y no quiere Llegar a esa zona Digamos que su zona Máxima Ahora mismo Es los 00038 Esta zona Es una zona Bastante crítica Para BitTorrent No la está pudiendo No puede con ella Lo está intentando Bastantes veces Ya lo intento Aquí Aquí Hoy la ha vuelto a intentar Lo ha roto Y la ha conseguido Pero se ha quedado Por debajo Y si nos fijamos Otra vez Se ha quedado por debajo La ha intentado romper Se ha quedado por debajo Perdóname Veremos a ver Si esta vela Finalmente Termina de romperla Y se queda por encima Y entonces Eso sí que sí Ya nos estará marcando Un pequeño impulso alcista Para BitTorrent Algorand De momento Con bastante fuerza Veremos a ver En qué termina La verdad es que Tiene unas velas Bastante buenas Y nos fijamos aquí Ha querido perder esta vela Pero ha dicho que no Se ha quedado por encima Esta última vela Prácticamente La ha corregido entera Digamos Es una vela envolvente Y ahora No parece tener Demasiada fuerza Está quedándose por debajo De cuando había empezado La vela Y la verdad es que Podríamos hablar De que esta vela Que está haciendo ahora Está intentando Prácticamente Ir a la zona intermedia De esta última vela Que había tenido Así que de momento Parece ser que O le queda un poquito Más por corregir O todavía Yo creo Que no tiene La suficiente fuerza Como para irse a máximos Puede ser que se vaya A la zona De los De los 1.23 Pero ahí Es bastante probable Que corrija Axie Infinity Tal cual Lo que decíamos ayer Intenta rebotar Con la zona De los 4.83 Con un poquito De fuerza Llegó hasta los 4.94 Pero Una vez llegada A esa zona Perdemos fuerza Volvemos a lateralizar Y volvemos A la zona De los 4.31 Poquito a poquito Y seguramente Aquí ha habido Una vela En que ha querido Tener un poquito De fuerza No la está teniendo Y más probablemente Vaya contra Esta Resistencia De los 4.31 De los 4.14 Más o menos 4.18 Que ya tenemos Marcada 4.16 Perdón Y Puede ser que Una vez que la rompa Si que nos vayamos De nuevo A la zona De los 4.43 Chiliz Totalmente neutra Después de haber roto Esa línea bajista Tuvo un poquito De fuerza Pero No llegó A más De los 0.53 Parece ser Que no quieren Dejar bajarla De ahí Digamos que Los 0.50 Se ha agarrado Ahí Cual molusco A la roca No se quiere mover Pero de momento Que no se quiera mover También significa Que no está Perdiendo fuerza Podríamos hablar De que está Digamos Consolidando Por esta zona De los 0.50 Mientras no pierda Los 0.50 Y los 0.43 Podríamos decir Que es un precio Ya prácticamente Consolidado Seguiremos atentos Estamos a la expectativa A ver que hace Chiliz Que echamos de menos Sus subidas Exponenciales Audio Espectacular Poco que decir de ella No para No para de subir Ahora parece ser Que está intentando Corregir un poquito Pero bueno Podemos decir Que estas velas No son normales Podemos hablar De que se ha hecho Ni más ni menos Que en 5 días Un 270% No son subidas normales Y muy probablemente La corrija Y vuelva a la zona De los 2.30 O incluso A la zona De los 1.99 Dot Que parecía tener Un poquito de fuerza Se queda lateralizando No parece tener Demasiada fuerza De hecho Estas dos últimas Velas Han sido verdes Pero de momento Para nada alcistas En ningún momento Han roto El mínimo anterior De la vela anterior Por lo tanto Podemos decir Que continúa Esa línea Hacia los 29.64 29.54 Pundi X De momento Poquita cosa Se queda por encima De la resistencia No quiere tampoco Perder esta zona Yo creo que también Es debido al FOMO De lo que hablábamos Veremos Si el día 29.30 Después de hacer Esa quema de tokens Que se supone Que tienen que hacer El precio No se ha movido Lo más probable Es que toda esta fuerza Que ha tenido ahora La pierda Después de romper Esta línea de resistencia Estoy prácticamente seguro Que nos vamos Directamente A la siguiente O sea Va a hacer exactamente Lo que hizo aquí Tal cual Llega a esta zona De resistencia Y la pierda Se va a ir a la siguiente O sea Vamos a perder Un 22% En cuestión de horas Y va a ser así Yo creo Mi humilde opinión En el caso De que el precio No cambie Y que la noticia No siga adelante El precio Va a caer Un 25% En cuestión de horas Casi seguro Vuelvo a repetir Que esto no es un consejo De inversión Yo no veo El futuro Yo simplemente Analizo Lo que ha ido haciendo Analizo Las subidas Analizo Esta bajada Que ha tenido ya En uno de los momentos Y veremos Si finalmente Se cumple O no se cumple Vamos con Luna El cual Después de haber No tocado esta resistencia Ya la habíamos visto Bastantes veces De momento No parece tener Demasiada fuerza Después de este Impulso alcista Que estábamos teniendo En todas las altcoins Es como que No ha querido Ganar Más de los 18 Con 90 No ha querido Llegar a los 19 Lo ha intentado Prácticamente lo ha conseguido Pero está intentando Rebotarla Y yo creo Que nos destinamos Poquito a poquito Yo creo que los 17 No nos quiere perder De acuerdo Pero es bastante probable Que nos veamos Pues lateralizando Un poquito Hasta la zona De los 17 Con 50 Veremos si ahí La pierde Y nos vamos A los 14 O rebota Y nos podemos ir Poquito a poquito Hacia la zona De los 27 Pero bueno Eso ya sería Para de cara Quizá el 5 o 6 de abril Más o menos Maná Con una gráfica Muy similar A Luna Prácticamente Si nos fijamos En las gráficas Son muy muy similares Realmente No es que sean similares Simplemente Es el hecho De que ninguna De las dos Ha tocado Esta línea De resistencia Por lo tanto De momento Parece ser Que tiene un poquito De fuerza Pero yo diría Que van a seguir Corrigiendo Un poquito Yota De momento Caída estrepitosa Desde esa subida Que teníamos marcada Veíamos Como después De esta subida Ha vuelto a perderla Esto sí que ha sido Una falsa rotura De verdad Fijaos que Ha roto Esta línea Bajista La ha intentado Ganar Pero en ningún momento Ha hecho una siguiente Vela alcista Por lo tanto El precio Simplemente Se viene abajo Porque no hay suficiente Fuerza Porque no hay volumen Así que simplemente Pues seguimos Lateralizando Seguimos corrigiendo En Yota Shard Token Que algunos Me la habéis pedido Yo creo que es una moneda Todavía con muchísima volatilidad Pero sí que es verdad Que hemos visto Un poquito El proyecto El proyecto Es curioso Sobre todo Se basa En identificación Personal Documentación Personal En la blockchain Lo cual A día de hoy Es algo Relativamente Nuevo Relativamente No Es muy Muy nuevo Pero es bastante probable Que a la larga Igual que hoy en día Estamos identificados Mediante números de teléfono O cuentas de correo electrónico Es bastante probable Que en algún futuro Nuestra documentación Esté registrada En la blockchain Por lo tanto Shard Token Podría ser Una moneda Que a la larga Podría tener Mucha funcionalidad La seguiremos analizando La seguiremos viendo Otro día En cuanto pueda La haré unas gráficas Y la veremos Y la trairemos al canal Y para terminar Las gráficas Vamos con BetChain La cual Está corrigiendo Después de haber Tocado otra vez Esos máximos De 0.96 0.94 De hecho Podríamos marcarla Como zona de resistencia Ya que es Ese máximo Que tanto ya Le ha costado llegar De momento Estas últimas velas Si nos fijamos Ya estamos intentando Tener muy poquita fuerza De momento Parece ser Que se va abajo Esta vela Parece ser Aunque sea verde Que se va a seguir Continuando hacia abajo Así que bueno Nos dirigimos Poquito a poquito En el caso de corregir A la zona De los 0.077 En el caso De romperla 0.071 Y la siguiente zona Donde podría rebotar En el caso De rebotar Y ir hacia arriba Sería de nuevo La zona De los 0.97 Aunque Primero debería Pasar por la zona De los 0.085 0.085 Me la voy a marcar También Pero simplemente La vamos a marcar ¿Vale? Con los puntitos Porque es una línea Que realmente La quiero tener Como posible resistencia A tener en cuenta Porque también Ha rebotado Bastantes veces En esta zona Y es una zona Es un precio Que también Le está costando Bastante superar Vamos con una última noticia Esto simplemente Hay mucha gente Que no es de España En el canal Pero igualmente Puede ser que le interese Porque al fin y al cabo Ya se empieza a ver Movimiento De normalización Globalización Y de adaptación Así que bueno Simplemente comentaros Que crean en España La Federación Nacional De Digitalización Y Blockchain Entre sus fines Está el de Culturizar Y dar a conocer La digitalización Y la tecnología Blockchain Sus aplicaciones Y sus beneficios Fomentar proyectos Enfocados en modelos De negocios Digitalizados Comunicar Y ser creadores De contenido De información Relevante Para la comunidad Educar a través De eventos Webinars Masterclass Y cursos Orientados A una formación De calidad Socializar Convirtiéndose En una comunidad Tecnológica Abierta Y cooperativa E impulsar Herramientas Con las que cuenta Su red De profesionales Asociaciones Y empresas Acelerando La digitalización A nivel global Interesante Muchísima adaptación Curioso Que estén teniendo Tanta adaptación En España Me gusta Y para finalizar Vamos con el Coinmarketcap Tenemos a Bitcoin Con un 3,34% De subida En las últimas 24 horas Cardano Con una quinta posición Con un 1,93% De bajada En las últimas 24 horas Y un 4,75% De caída En los últimos 7 días Vamos a ver Cómo está Chiliz Nuestro querido Llamado Chiliz En la cuarta Perdón En la cuarta Casi Más quisiéramos 40 posición Con un 0,50% Vamos a ver Cómo está Omi De acuerdo Vamos a ver Omi Con un 15% De subida Y un 0,011 De precio En el rango 203 Muy bien Ecomi Con 40.000 Personas listadas Que digamos Que tienen Esta moneda Listada En su En su miramiento Entonces Nada más Chicos Yo creo que hasta aquí El vídeo de hoy Ya sabéis Si queréis más Simplemente Dejad un comentario Dejad un like Suscribiros Si no lo estáis Activa la campanita Para que os lleguen Las notificaciones Cuando suba un vídeo Y estoy pensándome Pues a ver Si esta semana O la que viene Podemos hacer un directo De preguntas y respuestas Si os gustaría Simplemente Dejadmelo En los comentarios Un abrazo muy grande Y nos vemos Mañana Con el siguiente vídeo Chao